...y muy patética situación Durante siglos se la bachacó Fue el basurero y el mundo de tobillos Y dio una lección Con valencia y el tesor Del egoísmo, de la cultura y del falco escapado Resistencia Resistencia Pero el que manda se empezó a bosquear Aquello logró un sombrito cristal Y fabricó Una parásquicia El ambrado a su arte de dores a mi odio mortal Entre el orgullo y la desolación Mentiras cruzadas y infestación En tu baza hay un pueblo que sí sabe estar En un viento fundido de historia se lo padecerá Resistencia 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 ¡Nada es perfecto! Nada es perfecto, no lo debe cambiar Es muy duro el camino de la libertad Para llegar más cerca del ideal En busca de un punto que lo disfruta tanto libre y en paz Desaludar, 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 que puede pagar Sólo es posible, más o menos de más La muerte rica, que es un razón De todo aquello que viene, que no quiero dar Residencia, levanta la voz Residencia, residencia Residencia